Hola que tal, estamos en otro video de ARK con las aventuras de nuestro hombre cangrejo y bueno, hoy tengo pensado varias cosas una, intentar acabar la casa del plesiosaurio que ahora os explicaré el problema que me he encontrado dos, intentar ir al plesiosaurio del bronto y dos, ir a por un plesiosaurio como hicimos el comando que matábamos todos los animales de la isla pues seguramente, ahí al lado de la cueva que tenemos, aquí al lado de casa habrá salido algún plesiosaurio, con suerte, lo podremos coger ¿y por qué quiero coger el plesiosaurio? porque he visto que ya anuncian los próximos cambios para la versión 211 desde la 207, que es cuando han puesto todas las cosas, hasta la 211 que han sacado me parece que ya van por la 210 que todo lo que han ido sacando han sido arreglar cosas que fallaban de todo esto nuevo que han puesto y tal y lo que han anunciado, cosas nuevas que van a salir en la 211 pues van a ser, por ejemplo como que van a poner algo como para poder organizar tú el inventario bueno, tanto el tuyo como otros no sé cómo lo van a hacer supongo que serán botones para ordenar o algo así no lo sé, ya lo veremos después van a sacar en teoría los elevadores, que serán como los ascensores van a sacar también la plataforma de plesiosaurio, por eso quiere ir a por uno y bueno, no sé, en principio esas cosas y bueno, alguna más que no... que bueno, no viene a... muy interesante y bueno, y más cosas que en teoría pondrán no sé, de aquí a que la saquen esperemos que sea esta semana también el fin de semana o... o si no ya seguramente la semana que viene bueno, no me enrollo vamos por faena vamos al primero, antes de ir a por el plesiosaurio vamos a... aquí a... a que os explique lo que... lo que nos está pasando aquí que era una cosa que yo no me había fijado y realmente sí que lo explican ¿qué es? bueno, aquí tengo una cama porque he hecho una cama, armario, ¿no? y me había hecho alguna pared más para... os acordáis que aquí había quedado una torcida la he puesto recta, ¿no? y estaba poniendo los muros más para aquí para seguir, digamos, otro nivel, ¿no? y ya cerrar el techo y ¿qué pasa? que ahora voy a poner una pared... mira, la pongo, ¿vale? perfecto, ¿no? ahora digo, mira, voy a poner otra aquí ¿veis que está en rojo? y ¿veis lo que dice? parece que ya hay demasiadas estructuras en esta plataforma ¿por qué? porque tiene un límite de 50 cosas que le puedes poner encima de la plataforma así que lo que hemos hecho no es nada funcional o sea, no te puedes hacer una casa como tal tienes que controlar el número de cosas que pones para no sobrepasar lo que puede cargar esta estructura por así decirlo me hubiera gustado más que el límite hubiera sido en función del peso, ¿no? el peso que le pones al... si tu bronto pues tiene aquí mil ciento y pico de peso, ¿no? pues que según vayas poniendo cosas le vayas subiendo aquí el peso y pues bueno, controles por el límite no por el número de objetos que le pones encima ¿no? porque le podrías poner muchos objetos que pesen poco y poder llevar más, ¿no? pero bueno bueno, en principio, ¿qué voy a hacer? pues voy a destruir todo lo que hemos puesto aquí básicamente y vamos a ir eh... porque con lo básico porque por ejemplo en la plataforma puedes poner por ejemplo ¿veis? si vamos a... vamos a probar por ejemplo ¿veis? la cama la podéis poner aquí a ver si me deja ahora os juro que antes me dejaba voy a cerrar la puerta que a veces hace cosas raras aquí ah, bueno, claro ahora no me deja porque vamos a destruir un muro cualquiera ¿va? porque como ha sobrepasado el número pues no me deja ponerlo es por eso, ¿veis? ¿ah, veis? la cama de la plataforma sí que deja por ejemplo un armario también deja ponerlo directamente en la plataforma ¿veis? como deja por ejemplo las torretas estas a ver, la puedo quitar sin que se destruya parece que se destruye pero realmente la tensión de inventario vale ahora le damos a la torreta y la torreta, ¿veis? también podéis ponerla ahí así que bueno, vamos a dejarla aquí de momento o bueno, no es que voy cargando de peso bueno lo que voy a hacer es destruirlo todo las torretas las guardar ahí dentro y nos planteamos a ver qué poner aquí sin poner, digamos lo que es la estructura de una casa pues ¿qué haré? poner armario pondremos la cama, ¿no? pues si morimos por ahí pues poder respanear aquí donde nuestro nuestro bronto, ¿no? lo que podemos hacer yo he pensado que claro estas torretas para funcionar no es poner la energía y ya está aquí le tienes que poner balas balas de este tipo de aquí ¿vale? que estas se hacen con metal y pólvora en el fabricator ¿vale? pero ¿qué pasa? que claro si gastas las balas pues tienes que hacer más balas y vas a tener que llevar un fabricator también de aquí encima y creo que ahora como puedes construir ¿veis allí que puse la maceta aquella para probar que se podía construir las macetas encima de las de las construcciones, ¿no? pues poner macetas en vez de las torretas estas llevar rodeando el de esto pues plantas de estas que escupen, ¿no? y esas plantas pues simplemente con llevar fertilizante y agua pues se podrán se podrán durar más que no tenemos que estar pendientes de las de la pólvora y de las balas, ¿no? y de llevar un fabricator lo único que es raro claro que es el agua el agua las podríamos ir alimentando con agua llevando cantimploras pero no sé no sé claro es complicado teníamos que hacer un depósito de agua también o varios depósitos de agua para que con la lluvia se llenen y poderlas tener alimentadas no sé no sé es complicado es complicado de momento igual hago las torretas estas hago cuatro como ya dije o sea estas dos que tenemos y dos más y ya nos planteamos qué más ponemos aquí en medio seguramente pues llevaremos un emitting o podemos llevar el fabricator y así hacemos balas si lo necesitamos algún fuego para poder sacar charcoal ¿no? carbón y poder hacer pólvora y bueno básicamente eso pues nada voy a destruir toda esta estructura voy a ir guardando los materiales en casa y ahora vuelvo bueno ya estamos aquí he destruido todo lo que teníamos aquí encima de la plataforma vaya qué rollo bueno he ido dejando aquí en el pronto todos los materiales que he ido sacando y veis he construido un mortero un horno un smithy un fabricator ¿vale? una cama el armario y las torretas teníamos y vamos a intentar ir poniendo las cosas pues aquí encima sueltas sin paredes ni nada así ahorramos todo todo el espacio que podamos la idea también es que no nos vayamos solo con el pronto sino que aquí podamos llevar algún animal como un águila por ejemplo ¿no? para en un momento dado irnos desde la plataforma a coger hierro o cualquier cosa cuando estemos dando la vuelta por el mapa ¿no? así que lo suyo es dejar un espacio para poder aterrizar bien también con el con el águila ¿no? lo que más me preocupa es cómo colocar el fabricator porque realmente es lo más grande a ver es que es es muy grande como veis ¿no? y molesta bastante no sé cómo ponerlo yo creo que igual a ver ponerlo casi que en medio atrás dejaremos un trocito para hay sitio de sobra a ver que lo pongamos un poquito recto así como la cámara de la selfie se ve bien yo creo que ahí detrás podemos poner las dos torretas y aterrizar bien con el con el águila ¿no? aún mira está torcido que como se mueve pronto igual cuando se pone para hacer sus cosas vale por los lados también podemos pasar más o menos por aquí por aquí bueno más o menos yo creo que ahí venga pues ahí va el fabricator el fabricator lo vamos a dejar aquí en medio así por aquí podemos pasar y coger el águila si lo dejamos aquí ahora lo probaremos y bueno venga vamos a colocar por ejemplo el smithy el smithy también es un poco puñetero porque normalmente no deja casi en ningún sitio no sé si poner el smithy por un lado y horno por el otro o como hacerlo realmente porque veis aquí no deja ajustarlo y eso que realmente no toca pero veis lo tenéis que separar mucho pero así parecía que lo deja bastante justo vamos a ponerlo así para que así podemos pasar por los lados ¿no? vamos a comer que me muero de hambre vale hornos de estos pues haremos más ¿no? porque llevar uno si queremos fundir hierro pues es un poco coñazo ¿no? vale lo ajustamos aquí al máximo vale y aquí haremos como mínimo otro para llevarnos dos vale la cámara la podemos poner casi en cualquier sitio como que aquí en medio porque total eh a ver a ver si así me deja no que cuando estáis viendo la selfie cam no podéis se gira la cámara pero no podéis girar eso por eso la voy quitando hasta que voy a encontrando la posición aquí por ejemplo porque la cámara total da igual ¿no? podéis pasar por encima y no no molesta ¿no? vale y luego pues podemos poner morteros que bueno haremos como mínimo otro y no sé igual lo ponemos por aquí como también está en el suelo y no molesta vale y así podemos llegar a esto podemos ver los morteros aquí pondremos otro y ahí pondremos otro horno de esto y yo creo que ya será un poco suficiente ¿no? y luego nos podemos colocar unos armarios armarios bueno no sería tan necesario porque realmente claro es que los armarios también nos van a ocupar sitio bueno yo creo que aquí está un poco torcido ahí sin moverme ahora tiro para acá bueno un par de armarios por aquí podemos pasar por el otro lado también y tenemos más o menos todo lo necesario para irnos de fusión ¿no? aquí tenemos para guardar algunas cosas aunque en el smithy también caben mucho a cosas para guardar así que ¿veis? y en el fabricator también así que con dos armarios para dejar cosas que no no usemos para fabricar pues ya ya es suficiente ¿no? a ver ¿qué más? las torretas bueno las torretas las vamos a colocar como dijimos ¿no? lo que tenemos que hacer un generador claro hostia el generador se me había olvidado claro las torretas no solo son las balas también es el generador si las colo hostia se pueden colocar en la punta a punta ¿no? pues aunque queden un poco como volando pero que sobresaiga ahí llega la otra bueno ahí mismo vale y ahora haremos dos más para ponerlas ahí atrás y tenemos que hacer un generador el generador ya se me ha ido de esto porque el generador es grande bueno la escalera pues la he quitado también digo total que ya bajamos dando un saltito aunque nos hagamos daño pero bueno tampoco nos hacemos tanto pues vamos a hacer a ver vamos a hacer eléctrica el generador va vamos a encenderlo esto tenemos que hacer esto también para que de energía vale estas tres cosas ya están vale vamos a hacer las dos torretas más defensa vale dos torretas más como tenemos muchos electrónics y tal pues podemos hacerlo vale venga una torreta ahí se me ha puesto aquí digo no la veía y otra torreta vale ahora también me quería hacer lo que sería interesante y divertido también a ver eléctrica hacernos el k-pad necesitamos 25 electrónics cuantos tenemos aquí aunque bueno vamos a hacer alguno más 43 bueno vamos a hacerlos todos y podríamos hacer alguna alguna lámpara también para que de noche iluminemos con el con el bronto bueno pide cristales y electrónics también así que y eso ya lo podemos hacer vamos a ponerlo en cola luego quedan 26 bueno ¿cómo ponemos el el generador? ¿cómo ponemos el generador? a ver me subo me salgo vamos a poner las torretas aquí en cada esquina como hemos dicho venga yo estoy aquí más o menos como se pueden quitar si vemos que no nos gusta como están pues las quitamos y las recolocamos y ahora a ver el generador el generador porque tenemos que poner el generador y el cable no es tan grande a ver lo podríamos poner aquí pero María Gracia poder tener un animal aquí dentro un generador lo podemos poner aquí y tirar un cable hacia la cama que se quede lo que reparte energía justo en medio así llegara a todas las torretas o yo creo que incluso mejor sería así es que tenemos que poder abrir los cofres también claro estaría bien abrirlos desde esta parte de aquí en la parte de atrás me gustaría eso dejar ahí un águila yo creo que así podríamos abrir los cofres yo creo y más o menos si tiramos el cable hacia esta dirección al poner el yunquebox ese pues llegará la energía a las cuatro torretas bueno vamos a probar si no pues nada tenemos materiales lo quitamos y bueno a este cofre llego y a este también o sea que perfecto ahora vamos a poner el cable y ponemos el cable ahí y el aparato se quedará debajo de la cama si es que no me dice que no lo puedo poner uy lagazo veis si que se puede veis y llega a estas dos y ya llega a estas dos ahora veis está en un power porque no le hemos no hemos enchegado el generador pero bueno y aquí podemos bueno podemos pasar o sea que bien un poco comprimido todo pero funcional que no funcione no sea útil vale que más tenemos que poner aquí como necesitaremos gasolina y si vamos por ahí nos quedamos sin gasolina y no nos dispara las torretas pues tendremos que poder fabricar gasolina y para fabricar gasolina necesitamos alguna nevera de esas de madera pues tendremos que poner alguna nevera yo creo que también tenemos que hacer otro de estos para ponerlo aquí y una nevera no sé al final vale vamos a ver como va aquello venga hostia que me doy nadie pone huevos antes he cogido un huevo de rex le han puesto otro veis ya tengo tres y haremos las quibles antes de machano de viaje nos iremos con las quibles os lo prometo que las haremos vale aquí ya tendremos el keypad este que ahora lo vamos a probar para que veáis como funciona a ver estructuras electric hemos hecho el keypad y quería hacer pues no sé si hacer un par de farolas venga vamos a hacer dos podríamos hacer una nevera eléctrica para ponerla ya encima pero en la eléctrica creo que la gasolina no la puedes hacer ah no pero la gasolina no se hace en la nevera en la nevera se hace las las jerky ya me he confundido con eso vale la gasolina la haces en los hornos así que perfecto ponemos otro horno y ya está y yo creo que en nevera lo que podemos hacer es llevarnos hacer una nevera eléctrica para ir cuando vayamos de viaje poder tener las cosas ahí frasquitas ¿no? venga va vamos a hacer una nevera también será por materiales que sirva de algo todos estos días que he estado sin internet recogiendo cosas vale pues llevamos la nevera llevamos este llevamos esto se me olvida algo ah vale no realmente no no va a hacer falta si acaso ya haremos alguna fogata pequeña si necesitamos cocinar algo y tal vale ¿qué iba a hacer? vale iba a hacer otro iba a hacer otro vale vale creo que allí tengo materiales igual con lo que hay allí lo podemos hacer bueno niebla ahora ahora no lo vamos a ver a ver madera esto fibra touch flint yo creo que con esto ya era ¿qué falta? ¿qué falta? ah piedra que hay 125 piedras vale tenemos de todo y hacemos otro horno de estos así tenemos dos y también ya podemos hacer gasolina como piel cogeremos mucha y aceite matamos trilobites pues aunque vayamos de viaje pues podemos coger bastante y hacer bastante gasolina no nos va no va a ser un problema vale aquí a ver que quede bien a ver y pegadito se puede pegar mal no vale pues otro horno aquí ya tenemos dos dos furnaces de estos bueno ahora la nevera a ver dónde ponemos la nevera dónde ponemos la nevera pues claro aquí colocarla aquí sería no sería buena idea ahí ahora agujé muy grande la nevera hombre pero aquí igual mirando desde aquí uy uy que me caigo que tengo la otra visión igual pegarla aquí no es mala idea ¿no? ha generado por este lado ostras así que pongo esa visión y se me va todo el galete bueno vamos a ponerla ahí bueno a ver por aquí tenemos espacio cuando eso vamos por aquí o sea cuando estemos aquí conduciendo el animal nos bajamos como se queda aquí pues ya tenemos sitio para pasar también y la nevera pues pues le llega también la corriente veis o sea perfecto bueno más o menos un poco comprimido pero bueno es una casa ¿no? y aquí podemos subir el águila así que perfecto vale vamos a poner las luces ahora a ver las luces las luces yo creo que alumbrarán bastante podríamos poner una aquí delante pero no sé yo creo que las podemos poner por aquí por los lados ¿no? más o menos por la mitad será esto ¿o qué? si yo creo que esta rayita es la mitad esta de aquí ¿no? esta de aquí es la mitad hay dos rayitas allí dos aquí más o menos más o menos pues vamos a poner aquí encima la rayita a ver más o menos no hay que la cámara ahí más o menos y la otra por el otro lado vale pues más o menos aquí no hay rayita para que quede al mismo de esto que la otra bueno más o menos tampoco nos vamos a complicar bueno acá viene filito filito pero bueno ya tenemos también dos luces que nos alumbran como estas alumbran para todos lados o sea realmente alumbrarán bastante supongo ya si no pues las cambiamos y ponemos otra no sé por aquí por el delante o no sé más o menos vale ahora vamos a poner el keypad os explicaré a ver si lo puedo poner en el suelo no se puede o sea ¿dónde lo voy a poner? claro esto hay que ponerlo en una pared pues nada vamos a una solución rápida a ver si con un pilar poniendo simplemente un pilar se puede poner en el pilar venga va un montón de piedras ¿de qué? ah vale la he cogido antes vale vamos a quitar materiales bueno este va ya a reventar de peso pero ya le sacaremos todo esto y a ver vamos a poner un pilar en algún sitio para poder poner el keypad estaría bien ponerlo en algún sitio que no moleste y y que sea de fácil acceso aquí estaría bien poder pasar y tenerlo aquí pero para poder activarlas y desactivarlas rápido con las torretas pero es que está todo tan comprimido ya ahí no porque se conduce aquí así que ya demasiadas cosas ¿no? por aquí igual no podemos pasar pues nada vamos a ponerlo por aquí en un en un lado vamos a pegarlo ahí va a ver si podemos poner aquí el keypad o ponerlo en algún sitio más que nada para que lo veáis porque realmente no lo voy a usar mucho pues no no deja fantástico me creía que en una de estas íbamos a poder pues no vamos a tener que hacer una fundación y un murito a ver madera piedra no sé si fibra esas de una fundación normal de esas de madera mismo ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? aquí y un muro de piedra mismo va hoy el tema está yendo de construcción y me parece que no nos va a dar tiempo a ir a por el plesiosaurio pero bueno en el próximo capítulo a ver ahora poner un muro como quedará por encima estaría chulo que lleguemos desde esta posición ¿no? pues por detrás del emite yo creo que poner el muro y llegaríamos al keypad puede ser no estoy seguro no estoy seguro por ahí podremos poner es que a ver si luego pongo la fundación y no me deja poner el muro ¿sabéis? esto se mueve pero que da gusto si cuando cambie esta cámara ahora si ahora si me voy para atrás se va se vea como para adelante ahora venga yo creo que ahí va no vamos a perder tiempo que el capítulo se alargue al final esto lo vamos a girar así así va fuera se vea me da igual desde aquí ver la maderita y ahora a ver si aquí podemos poner el keypad ¿veis? ahora si que podemos lo ponemos aquí por ejemplo vale perfecto pues perfecto ahora lo que pasa es que el keypad también va con energía es que está un power vamos a ir a por aceite a ir por aceite por gasolina para encender esto un poquito y enseñaros como funciona el keypad ala ya no tengo nada más que quería poner ¿no? vale ya está todo sí bueno ya no se ve tan espectacular como una casa ahí encima pero tenemos de todo ¿no? y esto me lo dejo encendido no estaba haciendo nada ¿no? vamos a pararlo me voy a coger de aquí y bueno y es por si acaso encenderme y apagamos pero no creo antes de que se me olvide otra cosa que quería enseñaros que no me había dado cuenta no sé si es que la han puesto hace poco ¿veis encima del escorpión? que pone un neusoyf ¿veis que hay como un dibujo como del comedero? eso quiere decir que le llegue que puede que están a rango del comedero ¿no? ¿veis? todos más o menos lo tienen ¿veis? el aguilata este también no se ve mucho no sé si lo apreciaréis el rex también lo tiene ¿veis? pero ¿veis? el bronto ya no lo tiene o sea quiere decir que desde aquí hasta allí no llega el comedero eso está bien para saber si están a rango pero bueno como le puse vallas pues ya está eso no sé no he visto ninguna actualización que lo hayan puesto no me he dado cuenta no lo sé pero bueno está bien está bien para saber realmente a qué rango les va a llegar bien ahora esto le damos a turno ¿vale? se enciende todo esto lo tenemos apagado lo podemos encender ¿veis? las luces ¿veis? las torretas están power ¿veis? las podemos configurar el warning que ataque a a todos los jugadores por ejemplo ¿no? el rango vale le damos turno y se enciende ¿no? y ahora están apagadas vamos a ver os voy a enseñar eso ahora la nevera también funciona funciona todo ¿no? o sea perfecto ¿no va? perfecto el cable se ha puesto amarillo no sé por qué vamos a aquí al activate este ¿qué pasa? si yo lo dejo apretado ¿ves? me dice activate open pins o close pins ¿vale? puedes activar algo o desactivar algo por el código pin ¿no? le damos activar y podemos introducir un pin y todo lo que tenga ese código se va a activar por ejemplo las luces las tenemos encendidas bueno vamos a ponerle un pin a las luces las luces son el yo que sé el 1111 ¿no? a la otra luz le vamos a poner lo mismo 1111 ¿vale? ahora están encendidas ¿no? pues ahora vamos aquí y le decimos desactivar pin y le ponemos el 1111 ¿veis? se han apagado se han apagado las dos ahora le decimos activar y le decimos 1111 ¿veis? y se nos encienden las luces pues ahora si a las torretas le ponemos otro código por ejemplo ese pin code le ponemos por ejemplo el 2222 venga ese pin code 2222 2222 2222 2222 2222 2222 perfecto ¿no? pues ahora venimos aquí y decimos vamos a activar las torretas que nos atacan le damos 2222 y ¿veis? todas las torretas ¿veis que se han activado? están todas activadas así si queréis que hostia hay un yo que sé vamos con el bronto y dice hostia hay un alfa el alfa se nos come al bronto hay que activar para las torretas para que nos ayuden ¿no? pues las activáis y así si hay otros cuando no queréis malgastar balas con bichos pequeños o algo porque esto disparará a todo lo que se vea ¿no? pues cogéis y las desactiváis ¿no? por aquí detrás no se puede hay que ir por dentro uy casi me caigo ahí pues fío y ya ya ha pasado el peligro ¿no? pues vamos a desactivar las torretas le dais al 2222 y ya no dispararán a nada porque están desactivadas ¿veis? y así con el con el con el keypad este que se ha quedado un poco ahí raro en la pared ¿no? pero bueno con el keypad este podemos controlar eso tanto las luces como como las torretas y si tuviésemos puertas si tuviésemos puertas las puertas también tienen código PIN ¿no? pues también podemos abrir y cerrar las puertas ¿no? cualquier cosa que tenga un PIN si tú introduces el PIN lo activas o lo desactivas ¿no? con las dos opciones activas o desactivas ¿vale? o sea yo hacia aquella puerta de allí le puse ¿vale? ¿sabéis por qué? ¿veis esas puertas que se me han abierto? vais a ver por qué porque cuando las pusimos le pusimos un código vamos a decir desactivar ¿vale? y ponemos 1 1 1 1 mira ¿veis que se cierran las puertas? porque estas puertas tienen el código 1 1 1 1 ¿veis? porque cuando las pusimos crea PIN CODE así la dejamos sin PIN CODE y no afectará eso ¿veis? cuando las pusimos les pusimos un código pues mejor quitárselo a estas o ponerle otro ¿no? para que no interfiera en una cosa u otra está está súper chulo eso ¿vale? esta no sé si esta creo que no tenía ¿no? porque se hubiera cerrado pero bueno le he dado al al PIN CODE y le ponemos otro no sé el 0 0 0 0 que ya está por si acaso vale ya está solo eran esas dos pues nada eso es lo que queríamos hacer más o menos ahora aquí ya tenemos nuestro sitio de trabajo ¿no? para cuando vayamos por ahí poder ir y tener un poco de todo ¿no? poder dormir tenemos que hacer otro de estos aquí pero bueno no es tan importante y ya hacer munición para para llevarle las torretas traer algunos materiales para yo que sé el charcoal y alguna cosa para poder hacer más munición y cosas que tenemos allí y irnos de viaje con el con el bronto a darle una vuelta por el por el mapa ¿no? bueno yo fuera ya entre este capítulo y el siguiente pues limpiaré esto de todas las cosas que tengo aquí y bueno no sé si prepararé alguna cosa más que se me ocurra y en el próximo capítulo lo primero que haremos es ir a por un plesiosaurio a ver si lo conseguimos para tenerlo para la próxima review aunque la plataforma de pesiosaurio ahora que lo pienso si tú te metes con el pesiosaurio por debajo del agua ¿qué pasa? se te inunda todo no se destruye nada ¿no? con el agua no sé veo que va a haber muchos bugs con esa plataforma pero bueno por eso seguramente la han retrasado porque han tenido algún bug y y no les ha acabado de convencer ay que me tiro en tu cara bueno pues nada pues vamos mira me ha puesto un huevo del águila perfecto otro huevecito eso también tenemos que hacer kibles para llevárnoslas con el con ese y si vemos a un animal también hazlo con las kibles para que veáis todo lo que le sube y pues nada pues vamos a hacernos aquí la foto con nuestro nuestra plataforma y espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego chau 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 chau